bueno pues ahora me voy a liar a limpiar los paneles solares porque con el polvo este de mierda que cayó hace unos días están que da penita y que no producen nada así que vamos a ver cómo queda el tema suscríbete Seguridad antes de todo. Pues no, es que me entusiasme. Esto que estoy haciendo, mi abuelo, hay que hacerlo. Y ya está. ¿Qué es lo que hay? Estoy un poco acojonado, os engañaría si os dijera que no. 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 bueno pues echa la payasada a recoger todas las aparejos le tengo que dar a estos que se han manchado por la manguerita de los cojones bueno pues pues así con la tontería hemos limpiado los paneles un poco desagradable para el que no le gusten las alturas pero bueno se puede hacer